UNE, funcionarios de la Alcaldía de Cristóbal Rojas iniciaron un operativo de inspección en el mercado municipal de Charayave, con el fin de regular los precios de los rubros que ingresan a recinto. Carlos Jaimes, secretario de Protección al Consumidor, Antiespeculación, Acaparamiento y Bachaqueo del Gobierno local, indicó que el objetivo de la acción es garantizar que los vecinos adquieran los productos a precios justos. Señaló que la toma del mercado municipal empezó por la zona de carga Hacemos una revisión a fondo para que no se desvirtúen los costos de los rubros cuando éstos lleguen a los locales, y menos a la hora de ser vendidos a los usuarios, dijo. Jaimes explicó que los fiscales, acompañados por efectivos de la GNB y representantes de la Sunde, han inspeccionado 500 vehículos de carga en el estacionamiento del mercado. El funcionario enfatizó que tomaron estas medidas debido a que la temporada navideña es propicia para que los comerciantes especulen con la mayoría de los rubros que venden. Para controlar los precios se ha colocado una pizarra acrílica en la zona de carga con el listado de los productos y los montos. Allí los concesionarios y compradores pueden observar los precios de lo que ingresa al mercado, detalló. Jaimes agregó que las acciones contra la especulación, acaparamiento y bachaqueo se ejecutarán en todos los establecimientos del municipio. Nuestro objetivo es proteger al consumidor, acotó. No. Gracias por ver el video.